Vamos a calcular la media de esta distribución, ya lo hemos puesto en forma de estar, lo hemos juntado con estos hay, vamos a calcular la media. Para calcular la media hay que hacer una columna que es Y por F. Que lo que estamos haciendo es sumar el número de niños que hay, 0 por 5 es 0, 1 por 7 es 7, 2 por 5 es 10, 3 por 3 es igual. Esto sería 26. Hay 26 niños en total. La fórmula de la media, yo pongo X, una raíz de arriba, el sumatorio de las X y el FI, partido del sumatorio de las FI. En este caso sería 26 partido de O. Así que cada familia tiene un niño y un caso de niño. Un brazo, una pierna, algo. Es que no creo que se lo verán en el partido. Va a ser la media. Y luego hay otra columna. Para calcular la varianza de la división típica, que es X y cuadrado por FI. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. X y cuadrado por FI. Como tengo aquí X, aquí X por FI lo multiplico hasta por esto. 0 por 0 es 0, 1 por 7 es 7, 2 por 10 es 20, 3 por 9 es 27. 2, se me llevo 1, 54. Bueno, ¿para qué se usa esa columna? Para calcular la varianza. Que se representa así. Y la varianza es la suma de las X y Y cuadrado por FI, es decir, la suma de esa columna partido N, es lo mismo que la suma de la FI, menos la media al cuadrado. En este caso sería 54 partido 20 menos 1,3 al cuadrado. Y da 1,01. Y la división típica es igual en la raíz cuadrada de la variante. Y a raíz del 1,01. La división típica indica lo separada que está, la distribución de la media. Por ejemplo, si yo tengo una clase en que la media de la altura de los niños es 1,74 y la división típica es 20, eso quiere decir que hay niños muy altos y niños muy bajos, están muy repartidos. Hay niños que al menos miden 1,54 y otros miden 2,04. Sin embargo, si yo tengo otra clase en que la media es 1,74 y la división típica es 3, quiere decir que todos los niños están en el mismo grupo. Al menos miden 1,71, 1,74, 1,27, pero todos miden casi lo mismo. Entonces aquí la mayoría de las familias tienen entre 0,3 niños y 2,3 niños. Pero está repartido, está bastante repartido. No hay un número así que sea más grande. Y por último.